Contando con la presencia de presidentes del distrito, secretarios de Bienestar Social, entre otras personalidades, este lunes la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, dio la bienvenida a la delegada de la Secretaría de Bienestar, Carla Amina Lipadrón, a quien resaltó como parte importante llevar los recursos y apoyos a la gente que realmente lo necesita. Para nosotros como municipio y al igual y alineados con las acciones de gobierno de nuestro gobernador y de nuestro presidente de la república, el tema del bienestar y el desarrollo social es parte importante, no solamente de nuestras políticas públicas, sino también del quehacer cotidiano y sobre todo de llevar los recursos y los apoyos a la gente que realmente lo más necesita. Además también agradezco y como bien te lo decía delegada, deseamos mucha suerte, aquí en Huejotzingo nos gusta hacer mucho trabajo en equipo con los demás órdenes de gobierno, sabemos que sin duda harás un trabajo muy importante aquí en la región y sobre todo en Huejotzingo siempre tendrás las puertas abiertas. Muchas gracias y muchas felicidades, esta es su casa y que tengan excelente tarde. Durante el evento, en el que se resaltó que no se caerá más en faltas, moches ni corrupción, la nueva delegada se comprometió en trabajar para mejorar la seguridad social de todo el distrito. Se acabó la corrupción y es que con nuestros delegados se acabó el tema de los moches para las policías municipales. Quiero hacerles saber a todos nuestros presidentes y presidentas que lo que les venía sucediendo durante muchos años de que el delegado o la persona que estaba a cargo de los programas sociales les venía pidiendo mucho, un porcentaje, se acabó con esta actualización del bien famoso acuerdo. No vamos a permitir que ninguna persona que sea ubicado en la Convención General de Delegaciones y en la Secretaría de Bienestar caiga en algún delito como lo es la corrupción. Se acabó el tema de utilizar la Secretaría de Bienestar o Desarrollo Social que antes era como maquinaria electoral. Es necesario llevar los programas a todos los rincones y a todos los lugares donde haya pobreza extrema. En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la comunidad reunida en este momento, a colaboradores voluntarios que con trabajo hemos hecho realidad este evento. En particular quiero hacer extensivo mi agradecimiento al líder del proyecto, al señor gobernador Luis Miguel Barroza Huerta y a mi secretaria de Bienestar, Lisette Sánchez García, por considerarme e invitarme a formar parte de este proyecto. Será un honor para mí trabajar y mejorar la seguridad social de nuestro distrito y para ustedes. Muchas gracias. No dejes de seguir y compartir la información de Noticias al Día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.